¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Prepararse para actuar y sonreír tras la victoria Ser un pueblo libre es no tener miedo al poder Transformar la sociedad y conseguir cambiar la historia Odia la cultura del sígueme y te sigo Yo recorro el que vulga, no te creas el ombligo Soc mes del nega que del se tan gana Pero a tan gano el del mo' colega Chico calla Estás más acabado que el Fernando Alonso Más muerto que el periódico en papel Me siento supercalifragilístico, espial y docios Porta clase y elegancia, Roger Federer La música como la tierra, por quien la trabaja Fuera todos los especuladores de la arte Todo lo que suena a la radio espaya El capital solo te quiere utilizar Ser un pueblo libre es no tener miedo al poder Prepararse para actuar y sonreír tras la victoria Ser un pueblo libre es No tener miedo al poder Transformar la sociedad y conseguir cambiar la historia No hay nada más sexy que verla despertar Amb la samarreta d'un mateix que le quede gran La blanca Suárez, la blanca Suárez encara no m'ha encontrat Y tampoco de la talla 38 presa Ser un pueblo libre es no tener miedo al poder Prepararse para actuar y sonreír tras la victoria Ser un pueblo libre es no tener miedo al poder Transformar la sociedad y conseguir cambiar la historia Ser un pueblo libre es no tener miedo al poder